Un cordial saludo, los invito para que mañana lunes 20 de julio, en las horas de la noche, 7 y 30 en adelante, empiecen a admirar el programa que grabé con Gabriel Jaime Henao. Programa sobre aspectos textiles históricos y la problemática hoy en Colombia del sector, que fue tan importante en la industria nacional, pero también hay soluciones. Los invitamos pues a que estén con nosotros.